¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá la Radio Puente Alto en Ruta. El día de hoy nos encontramos directamente desde el Puente El Tuyo. Hicimos una bajada a un lugar que nos parece un verdadero vacío. Hay naturaleza. Árboles que llevan muchos años acá. Yo creo que más de 100 por el tamaño, fíjate. Un ambiente bonito, rico, para relajarse, hacer un alto en el camino. Estamos como a 4 o 5 kilómetros de San José de Maipo. El río Maipo trae algo de agua. Trae un caudal más o menos, pero más abajo lo comienzan ya a depredar. Se ve con poca agua, mucho más abajo, unos 5 o 7 kilómetros más. Muy poquita agua. Bueno, les traemos esta mirada para vuestro deleite. Pero también siempre nos encontramos con gente que no cuida y no respeta naturaleza. Yo no entiendo cómo alguien puede venir a un lugar como este y ser tan sucio y ser tan cochino y dejar sus latas acá en el cajón, en el tollo específicamente. Si este lugar te brinda tranquilidad para un momento de relajo, ¿por qué traer basura para acá y dejarla aquí en las piedras? Si este lugar te brinda sombrita, ¿por qué ser tan cochino, con tan poca cultura y respeto a hacer naturaleza? No te da rabia, me da lato mostrar estas imágenes, pero creo que uno tiene que hacerlo porque forma parte también de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que dar, dar, dar a estos temas porque nuestros ecosistemas están cambiando constantemente y no cambian porque quieran cambiar, sino porque la mano del hombre viene a ensuciar, viene a contaminar. ¿Cuánto tiempo le demoran a estas latas de aluminio de ladarse? Mucho tiempo. No sean cochinos, los que vienen al cajón del mar y los que vienen al tollo. No, pasenlo bien. ¿De acuerdo? No, pasenlo bien, pero cuiden. ¿Qué cuesta cuidar? Bueno, estamos en un lugar precioso, como pueden ver. Siempre partimos algunas de nuestras rutas por acá mostrando las maravillas del cajón. Es un lugar que está a la bajada del puente, dice no pasar, pero bueno, nadie te controla, pasas nomás. Está realmente bonito. Hay una gran variedad de flora, de árboles que te dan como una tranquilidad. El río está muy agradable. Te puedes sentar en esta roquita, te puedes comer una manzana, te puedes comer un plátano. Puedes bajar, incluso no hay el río, cosa que no voy a hacer. Así que les traigo un minuto de tranquilidad para su deleite. Entonces, hacia ese sector que está allá, podemos ver ya lo que es la entrada al fondo del Coyancu, más conocido como el Toyo. El Toyo. Que cobran 5 lucas y un trekking de 4 kilómetros más o menos al interior, donde ejercitas tu musculatura, puedes pasarlo bien, puedes relajarte. Y está completamente recomendable para los niños y para las familias. Y sale 5 mil pesos. Para la gente que me ha preguntado, ¿para dónde va a ser ese puente? Ese puente es la ruta alternativa que une este puente, este sector que se llama el Toyo, con el Pirque. Yo hice este camino varias veces en bicicleta, son como 33 kilómetros más o menos. 34 kilómetros más o menos, te deja pero espectacular para un día como este. Entonces, queríamos traerles el día de hoy, desde nuestras bellezas naturales, este lugar, este entorno, este momento. Acá en San José de Maipo, específicamente en el Toyo. Si vienen para acá, cuide los lugares. Mira qué bonito los cerros, las configuraciones que tienen, los arbolitos, está fresquito hasta ahora, está agradable. Así que, vengan a compartir, pero llévense su basura, llévense su comida, etc. Las cosas que vienen a compartir. Es bonito compartir en familia. Salir un poco de la ciudad, salir un poco de Puente Alto, etc. La naturaleza está aquí para todos, ¿cierto? Para que lo podamos disfrutar y compartir. Pero hay que ser responsable, responsable con lo que tenemos. Con la naturaleza que el Padre, el Universo, Dios, como quieras llamarle, nos regala todo. Así que los invito a reflexionar, los invito a cuidar nuestras bellezas. Un gran saludo a Claudito, ahí nos está saludando, ¿ah? Gracias, Claudito. Buenos días. ¿Qué más tiene este lugar? Este lugar es bien bonito como para venir a sentarse un día. Te traes una sillita, te colocas al lado del río. Te pone a leer, te pone a meditar. Tiene varios lugares de sombra. Es como una agua, no sé de dónde viene esta agua. Yo siempre me he preguntado de dónde nacen estas napas, como napas subterráneas de agua. Todo en estado natural, pues. Yo no debería estar caminando acá, estoy alterando el equilibrio ecológico. Pero bueno, quería mostrárselo. Estoy pisando sobre las piedras. ¿Cómo ven? Bonito. ¿Qué más tiene este lugar? Es como una especie de bosque. Hay algunos lugares. Me llama la atención que el piso sea, que el suelo sea como de arena. Eso quiere decir que es muy probable que en su momento el río estuvo también por acá. Si te das cuenta es bien, bien peolaca, bien bonito. Aquí te podés venir a sentar, a caminar, sin destruir obviamente. Eso, quería mostrar el día de hoy un momento de tranquilidad, salir un poco de Santiago. Obviamente este es un lugar dentro de muchos, ¿no? De San José de Maipo. Está bien bonito, está bien piola. Mira qué bonito. Aquí como que se llena de naturaleza. Estas son zarzamoras. Obviamente zarzamoras. Ya no hay moras. Están en un proceso de crecimiento, de desarrollo. No es el momento de esa fruta al parecer. Se dan cuenta que es bonito nuestro país. Es bonito venir a compartir la naturaleza. Y disfrutar por el momento agradable, momento sencillo. Este es un viaje para reencontrarse con la naturaleza, nada más. ¿Cómo están esos verdes? ¿Cómo están esos colores? ¿Cómo están estos árboles que deben tener más de 100 años? Mira, una toma hacia arriba. Mira, 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 mira. Mira qué bonito. ¿No te trae recuerdos de tu infancia, de algún bosque, de algún lugar que hayas conocido cuando eras niño? De eso se trata, porque eso es lo que estaba pensando en la mañana que quería compartir con la comunidad de Puente Alto y los chiquillos que nos siguen aquí en la radio. ¿Cierto que está lleno como de energía? Es una invitación a reflexionar sobre nuestra naturaleza y el valor que le damos a las cosas sencillas. A lo mejor alguien dirá, mira lo que estamos transmitiendo. Bueno, pero yo pienso que hay gente que le gusta. Mira, un pequeño... Este es como un pequeño riachuelo de agua, ¿no? Con su vida propia en este ecosistema. Con muy poca intervención humana, ¿ves? Quería traerle este momento a ustedes y quería compartirlo con cada uno de ustedes. Tiene como algo especial la vibración que emiten, las vibraciones que emiten estos árboles, el viento, si lo pueden escuchar a través del micrófono. A mí me parece que realmente es genial. Que realmente tiene algo que no lo puedo definir. Bueno, científicamente es la energía de la naturaleza, de la Pachamama vibrando en toda su esencia. Y generalmente cuando hacemos esto en live yo trato de no pensar en mí, sino que me gustaría compartir con los amigos que nos siguen en la radio. Un momento de tranquilidad, de paz, alejarse un poco de la ciudad para regalarle un momento. Un momento en el tiempo y espacio. Me quedo en silencio para que simplemente disfruten. Gracias. 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 San José de Maipo para todos. Espero que estén bien. Un abrazo. Espero que hayan disfrutado de este video, de esta transmisión que hemos hecho con harto cariño. Aquí lo importante es la naturaleza y el mensaje más importante es cuidarla. Gracias.